Su carrera inició en 2013 cuando quedó seleccionada en un casting de Cris Morena para ser una de las protagonistas de la serie juvenil Aliados donde interpretó a Venecia. La serie contó con una segunda temporada en 2014. En el 2014 forma parte de las obras El Club del Hit y de Aliados. El Musical, en febrero de 2015, debutó como conductora en el programa para Internet Fans en Vivo, reemplazando a Dalma Maradona, junto a Coco Mayo y Micaela Vázquez. Además Jenny ha sido modelo de varias marcas de ropa como M.U.A.A. 47 Street, entre otras. También apareció en revistas como Paratins y TKM. Y realizó campañas publicitarias para K-Code, Elisabetta, Natalia Neu, Bendito Glam, Leninfe, Marimba, Natacha Morales. Durante el 2016 interpretó a Alicia en una campaña gráfica junto a Mariano Martínez, Nazareno Casero, Mariana Bonilla y Chantal Torres con el fin de darle promoción a la película Alicia a través de El Espejo. Ese mismo año, 2016, formará parte de la telenovela Divina Está en tu Corazón. Protagonizada por Laura Esquivel. ¡Suscríbete al canal!